Hoy realmente estamos muy felices porque damos inicio a las prácticas acuáticas en el predio del Club Náutico. La escuela de verano, abiertas en verano, se inició el 2 de enero y continúa hasta el 2 de febrero. Es un programa que depende de la Dirección General de Escuelas, es un programa educativo en el cual todos trabajamos en equipo para poder lograr la organización y la implementación de este programa. Así que agradecemos a la Jefatura de Región, a las autoridades del Consejo Escolar, Inspección de Educación Física, al municipio. Es decir, a Nico Nicolás Damonte que hoy está con nosotros para poderles dar un momento de disfrute a todos los nenes, a nuestra coordinadora y a todos los directores y docentes que participan de este programa. Así que a disfrutar, a aprender también mucho porque es importante esto de adquirir saberes motrices en un ambiente acuático, de poder desarrollar hábitos saludables, hábitos de cuidado, de cuidado del medio ambiente y también del disfrute para que todos puedan tener un verano diferente. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes los chicos? ¿Qué tienen ganas de hacer? Me imagino. Por eso vamos a hablar poquitito a poquitito porque lo que ustedes vienen a hacer hoy es a jugar, a divertirse en el club y a estar en la pileta. Así que yo simplemente les quiero contar a los adultos que nosotros estamos dando inicio a este programa que viene desde el año 2000, inició este programa de escuelas abiertas en verano. Año a año lo vamos enriqueciendo y mejorando y es fundamentalmente una propuesta que tiene que ver con garantizar el derecho a la recreación, el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Desde esta mirada es que trabajamos con este programa. Las direcciones provinciales de educación física y de educación artística son los que nos dan los lineamientos a este programa y los que marcan que esta sea fundamentalmente una propuesta recreativa con actividades lúdicas, expresivas y en el medio acuático. Eso es lo que estamos iniciando hoy. Hemos trabajado para que en toda la región se inicie este programa designado al personal y lo estamos acompañando para que realmente podamos desarrollar una propuesta recreativa y productiva en cada una de las... ¿La conocen? ¡La ponemos de pie! ¡El otro! ¡Mandos de arriba! ¡Rodilla! Rodilla Y yo sacudí, 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 y la obwhileita allí seguía Sacudía, 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 sacudía Fui al mercado a comprar jalequitos y una botiga Son oficina, sucio, me hombribo y yo sacudía, sacudía, sacudía Y la botiguita no se vive Soltando Sacudía, 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 sacudía Fui al mercado a comprar un pomelo Y una homiguita se subió Al pelo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la homiguita ahí seguía Sacudía, ahí sacudía Fui al mercado para comprar mamitas Y una homiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la homiguita no se iba Sacudía, sacudía, sacudía Fui al mercado para comprar Creo que ya sé que me va a ayudar Mano, 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 mano La otra ¡Los dos juntas ahí saltando! Tetera, ahí viene más rápido ahora Cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Muy bien Chiquito, tenero Salero, azucarero Batidora Hoy es pez Hoy es pez Paza, petera Cuchara, cucharón Cato hondo, plato llano Un chiquito, tenero Un chiquito, tenero Cucharero Cucharero Hay un parero, la batidora y la despueso y una taza Una pelera, una pisara y un charón, un ratón